¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es la hora normal de 7 y media, 7 y cuarenta Ahí estamos casi El tema de la tecnología siempre será de interés para todos Y tú siempre traes buenos temas que platicar Pero esto sí me sorprende Te fuiste de vacaciones y te rentaste un super auto ¿Qué rentaste? Bueno, sí, es más que super auto, era un auto muy divertido Era un 580, cabriolet, fiat Ay, no más Pero el hecho no es tanto rentar el carro, sino como lo renté ¿A quién se lo rentaste? Pues un cuate que en mi vida había visto O sea, un particular se rentó su carro Baja es una aplicación que se llama Turo Esta aplicación T-U-R-O Funciona en iOS y en Android Sí Es una aplicación que crearon en junio de 2010 ¿Y por qué dices que es el Airbnb de los caros? Exactamente es eso Los particulares ponen vehículos que no están utilizando en el momento Y los ponen disponibles a cierto precio Muy barato Por ejemplo, pues hay maceratis por 130 dólares el día ¿Y estos dónde los encuentras? ¿A través de la aplicación? Sí, te metes a la aplicación que es Turo Y pones ahí la dirección Por ejemplo, en Culiacán no hay nadie que se haya animado a hacerlo Pero por ejemplo, si le pones San Diego, California Y te da ahí las fechas Y ahí te puedes encontrar, mira, un Tesla Por 89 dólares al día Ajá Comparado con lo que te cobran las empresas Se dedican a la renta de autos Mira, la renta de autos normal, como tal Ves el carro y te cuesta 30 dólares Pero luego te dicen que Más esto, más esto, más esto, más esto, más esto Sí Nunca he podido rentar un carro por menos de 120 dólares el día Entre que una cosa y la otra Estamos hablando de Estados Unidos En Estados Unidos, sí Entonces, cuando te vas de vacaciones y quieres rentar un auto Así es Esta es una buena opción Una muy buena opción Este carrito que yo renté Fueron 44 dólares diarios Es decir, lo recogí el día 30 Lo recogí, lo entregué el día 3 Y pagué 274 dólares Toda la operación 800 pesos diarios Más o menos La renta de la autos Sí Y toda la operación está respaldada por una compañía aseguradora Que se llama Liberty Aquí está Liberty Mutual Sí Y está asegurada hasta por un millón de dólares Entonces Pues funciona de maravilla Es muy seguro Es muy fácil de usar Y es realmente Bajas la aplicación Tomas una foto de tu licencia La escaneas Y te das de alta El sistema te aprueba tu cuenta Seleccionas el carro que quieres La hora en la que lo vas a recoger Y ya te dice ok Y el mismo La misma aplicación Te da un mapa de donde lo puedes ir a recoger Hay muchas variantes Se lo pueden ir a llevar al aeropuerto Como tú quieras Hay personas que dicen Tengo un carro que casi no uso Exacto Estas personas que quieran ofrecer ese servicio También igual ¿Están bien procedimientos? Exactamente Entonces la aplicación se llama Turo T-U-R-O Y funciona en Yo ya lo probé pues en Guadalajara En Estados Unidos Y aquí en Culiacán Está disponible Pero pues no hay nadie que haya querido Publicar su carro Para rentarlo Pero si de veras es ¿Tú rentarías tu carro a cualquier persona? Ni el loco Que por supuesto que no Ni muerto No, yo no No, no, no De veras Lisette me ha dicho Oye y cuando No, le dije Bueno si lo manejo Cuando fui a comprarlo En una prueba de manejo Le presté el que empezaron para la prueba de manejo Y ya Es que tenemos otra cultura los mexicanos ¿No? Con el auto Pues con el carro Es casi casi Pues con un objeto de su personal ¿No? Y aunque la autoridad dice que está fácil irse Para donde no hay baches Lo cierto es que pues no está tan fácil Por lo menos que a mí no me oficina Pues si hay baches Me ha tocado ver baches Entonces Rentar No, yo no lo haría La verdad es que no lo haría Pero sí me gustó la experiencia De rentar el carro De un tercero Claro Entonces sí Sobre todo cuando sales del país O cuando vas a algún otro estado Y quieres rentar un auto Hay que ver Que comparar los precios En México Con las empresas Que rentan autos Sí En Guadalajara Hay dos o tres agencias Que lo están haciendo Y además Ya hay Agencias De renta Que se están metiendo a turo Pero con otra Con otra tarifa ¿Por qué? Pues para poder ser competitivos Es un hecho que las apps Ya dominaron ciertos sectores Y el que llegó primero a este sector Pues es el que pega dos veces Airbnb Ya O sea Es difícil que alguien le gane Airbnb Porque Booking Ya se puso a hacer lo mismo que Airbnb Pero Recuerden a nuestra audiencia Que es Airbnb Airbnb Es esta aplicación Donde tú tienes una casa O un espacio en tu casa Y lo puedes Ofertar A personas Del público en general Y eso sí Airbnb ya hay muchos en Sinaloa Altata Mazatlán Este Culiacán mismo Tiene Tiene mucha oferta En Airbnb Pero falta algo Esto es algo similar Pero con automóviles Con automóviles Así es Buena idea Yo Tú dices Que no rentarías tu carro Por nada Porque es el auto que tú usas Sí Pero si tuvieras un auto Y que casi no usas Lo tienes ahí parado Ah sí A lo mejor sí Puede ser Y a lo mejor hasta como negocio Puede ser bueno Pues compras un carro De un precio económico Y si lo puedes rentar Por 500 pesos diarios Y le sacas la cuenta Pues a lo mejor te conviene Sí De tenerlo ahí parado Exactamente Yo sí lo haría Si tuviera un segundo vehículo Ahí este Sin usar Pues que mejor que te dé Algo de dinero ¿No? Pues sí La verdad es que como Como opción de segundo ingreso Sí Sí la veo válida Por favor dinos de nuevo Las aplicaciones decías Turo Turo T-U-R-O Eso es Aquí te preguntan ¿Cuál es Dice La seguridad De que el carro No te lo vayan a robar? Ah no Si a ti te roban el carro Hay dos opciones Tú puedes pagar Una Una cuota especial No sé de cuánto Es porque yo no la pagué O Si no pagas Esta cuota especial En cualquier daño O pérdida total El deducible que yo tenía En ese carro Eran de 500 dólares Entonces Pues por 500 dólares Si me hubieran robado el carro Pues ni vos Me lo robaron Y el seguro De la empresa Liberty Mutual Que es una empresa O sea Es una empresa aseguradora Muy famosa en estos años Te cubre por daños Accidentes Chocs Lo que sea Hasta por un millón de dólares Es indispensable Que le tomes una foto Con la aplicación A tu licencia Por ambos lados Y que tengas una licencia Válida y vigente Sí claro Claro Me dicen ¿En México está funcionando? Ya lo dijiste Sí En México sí está funcionando Y funciona bien también Es hora de hacer negocios Señores Me parece que es una buena idea Sí Sí Es una idea fenomenal Este Y si alguien necesita Que le mande el link De la aplicación O cualquier cosa O cualquier duda Les doy mi whatsapp Que es el 6677 9677 19 Muy bien Juan pues como siempre Ahí me pueden contactar A ver de nuevo El whatsapp 6677 9677 19 Perfecto Pues aquí estamos Juan y te esperamos Todos los miércoles Muchísimas gracias No de aquí Si no se hacen De mi tan fácil Muy nice La verdad Encantado de tenerte por acá Muchísimas gracias a ti Al público que nos hace el favor De escucharnos Y sintonizarnos 94.1 de FM Ahora en HD Como si mi voz No fuera lo suficiente Se está escuchando tu voz Más profesional En HD Alta definición Lo que me faltaba Lo que te faltaba Muy bien Muchas gracias Juan Muchísimas gracias a ti Ahí te vemos en tu canal de YouTube Ah si Este Si quieren ver como está La nueva cabina Pues más tarde va a estar El video en YouTube Ah perfecto Y yo creo que el próximo miércoles Si me lo permiten Si Eh Me gustaría hablar Desde el tema de la tecnología Y las celdas solares que tienen aquí La consola que tienen aquí Que es una consola virtual Que los 12 canales se hacen 24 Que los micrófonos traen conexión de cables De edad O sea Pues Pues hablamos de eso Vale la pena Si Si Platicamos de eso Que te parece Si invitamos a Eduardo Arámbula Director General Que le sabe también este tema Órale En tu sección Órale Que nos platique un poco De que se trata todo esto Porque Estamos con lo último En la tecnología Para que se den un quemón Estoy moviendo el micrófono Y no hacer ruido Hay nomás Para que Para que Vayan calculando Muchas gracias Juan Muchísimas gracias a ti Víctor Gracias Vienen aquí hermano Una revolución Juan de Ávila Bueno vámonos Ya tenemos Los deportes Gracias 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 Gracias